Lo tienes que ver Aquí podemos ver como este hombre acomoda las maletas en el vientre de un avión En total fueron unas 100 maletas Lo cual toma bastante tiempo y requiere un esfuerzo físico grande Así se ve una ola en cámara lenta por dentro Realmente impresionante Mira la gran velocidad que tiene un cocodrilo Estas mujeres quisieron probar que tan dolorosa era una patada en la entrepierna Este es un gato que está a punto de caer en un estadio Vemos que tuvo un final feliz Mira este vehículo Que solo los que tienen bastante dinero pueden darse el lujo de tenerlo Esta persona se llevó una gran sorpresa con su perro En este deporte a los participantes se les unta con aceite Mira el preciso momento en que una turbina eólica falla y empieza a desprenderse Esto es un juego muy realista de carreras de motocicletas Y esto solo son juguetes con una cámara Gracias por ver el video Gracias por ver el video